¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo Giovanni Vocalista de Banda Al Recodo de Cruelizaraga y en esta ocasión vamos a hablar de Navidad con R. Navidad con R, con R de renacer, de renacer como persona, de renacer como un ser humano porque en esta ocasión va a ser una Navidad totalmente diferente por todo lo que estamos viviendo en esta contingencia, esta pandemia que nos ha afectado demasiado como músicos a nosotros y en realidad sería un buen momento para decirle a todos ustedes que nos renovemos, que pensemos bien lo que hicimos este año, lo que no hicimos, todo lo que perdimos este año, ya sea familiarmente, los amigos que perdimos en esta pandemia y yo creo que sería un año de pensar, de renovarse, de tener propósitos este 2020 para reiniciar con el pie derecho en este 2021. En tu trabajo, en mi persona como cantante, de ver qué fue lo que fallé en este año, que fue un año no productivo para nosotros, no fue nada productivo para nosotros, que vimos muchísimas cosas aquí en Mazatlán, Sinaloa, que no se habían visto nunca, que vimos muchísimos de nuestros compañeros perder su trabajo, que tuvieron la oportunidad de andar en las calles de Mazatlán buscando cómo llevar un sustento porque se cerró, todos se cerraron playas, se cerraron discos, se cerraron restaurantes y sin embargo, yo creo que tenemos la oportunidad de que este año, primero Dios, y encontremos una vacuna, pues nos dé la oportunidad de empezar a trabajar, de empezar a trabajar y ahora sí que las deudas y cosas que teníamos atrasadas, pues tengamos la oportunidad de renacerlas y renovar ese propósito que teníamos año con año, de cumplir metas, de cumplir sueños, porque realmente este año fue muy difícil para nosotros, perdón, que nos puso una barrera para ya no poder seguir con ellos. Pues para mí fue algo muy difícil, de verdad, porque yo era de las personas que no creía en esta situación, no creía en la situación, sí me cuidé, me cuidé demasiado, hubo, pues en la familia lo viví en casa, mi esposa fue una de las que tuvo esta enfermedad, este virus, que ya se llama enfermedad porque ya muchas personas lo están padeciendo, cada vez son más los contagiados, yo me hice seis pruebas, salí hasta la séptima, después de que mi esposa, ya después que lo había tenido, salí positivo y para mí el momento de irme a hacer la prueba y dar positivo fue algo muy difícil porque me entró psicológicamente de que, que iba a pasar conmigo, que iba a pasar conmigo, si iba a vivir o no iba a vivir, porque muchas personas dicen, no, pues es que todo mundo, a todo mundo nos va a dar, sí, pero de qué manera te va a dar, eso es lo que me preocupaba a mí, porque no tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos cuando realmente íbamos a empezar apenas a trabajar después de ya hace ocho meses, de renacernos en los eventos, de renacerme como cantante, porque teníamos, sí habíamos hecho algunas actividades como banda al recodo, hicimos un concierto digital, pero no es la misma tener al público de una diferente manera, como en esta que fue la primera, dos tocadas que tuvimos en Anaheim, que fue en un autoconcierto, de verdad me hubiera gustado tener esa oportunidad de disfrutar, porque me tocó disfrutarlo desde mi casa, que no es la misma, de verdad me desesperaba, recuerdo que yo decía, yo le decía a Poncho, le decía a Chuyito, oiga, pero yo me siento bien, yo quiero ir a trabajar, no puedo decir que este año ha sido de salud, ha sido de tener vida, para llegar a lo que es una vacuna, te lo comentaba hace ratito. ¿Tuviste miedo? Tuve mucho miedo, de verdad, mucho miedo a dejar a mi familia, dejar a mis hijos, miedo de contagiar a mis padres, porque días antes había tenido yo la oportunidad de haberlos ido a visitar, lógicamente iba con mi tapabocas, con mi cubrebocas, mi sanitizante y todas las medidas, pero aún así me contagié. ¿Perdiste tu ser querido? Sí, perdí un ser querido, perdí a mi suegro, mi suegro se nos fue, se nos fue en el camino, no se le, no se le, cómo te diré, cuando pasa lo de mi suegro, fue, era a principios, a él no se le diagnosticó realmente si fue, si fue la enfermedad o no fue. En el canto, pues seguir trabajando, seguir trabajando y darle gracias a Dios por un año más de vida, lo digo así de vida porque para mí sí fue muy difícil pensar que ya no iba a volver a pisar un escenario, que ya no iba a volver a estar con mis compañeros, que ya no iba a volver a saludar a mis fans, aunque sea de lejos, porque sí hemos tenido algunas presentaciones y es muy difícil no tenerlos arriba, no poderles estrechar su mano, no poderlos abrazar, no podernos dejar que nos abracen, no bailar con ellos y sobre todo pues trabajar, empezar este año renovándonos, como te lo digo, con R de el renacido, con más ganas, con más fuerza, de demostrarle a la gente que estamos vivos, que queremos seguirlos divirtiendo con nuestra música y sobre todo de seguir llevando este legado que nos dejó Don Cruli Zaraga ya de más de 80 años y no solamente 80 años sino permanecer en el gusto de la gente y sobre todo demostrarle a las nuevas generaciones que venimos con todo porque queremos demostrarles que no solamente con un disco sino con nuestra experiencia arriba del escenario de que sobrevivimos a un año 2020 que fue muy difícil por esta contingencia que estamos viviendo. Como aquí lo decimos nosotros, cuando estamos abajo de un escenario antes de subirnos a él, nuestro líder Poncho nos dice un lema o un dicho de, no sé cómo se puede decir, si sea lema o un dicho de que si lo visualizamos, lo materializamos. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, hay que materializar las cosas y no dejar de soñar. Así que los invito a todos ustedes a que este año se diviertan, se cuiden y que si van a hacer fiestas, posadas, que las hagan virtuales, pero con música de banda record, con música de la banda record porque eso es lo que queremos nosotros, que lleven alegría a su casa, que lleven alegría a su casa y entrar el año con el pie derecho disfrutando de nuestra música y disfrutando de sus metas y sueños que están por cumplir. Pues el consejo que le puedo dar a todos nuestros amigos, fans, familiares, nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, que se den la oportunidad de este nuevo año 2021 de renacer, de renacer como persona, de renacer como empleado, de renacer como empresario, de renacer para poder vivir de una manera diferente a la que estuvimos viviendo. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando tristezas, venimos arrastrando muchas cosas que no nos han dejado crecer en este año. Así que yo los invito de esta manera a que este año 2021 entren con todas las energías, con todas las ganas de renacer y de renacerse como persona más que nada. Eso es yo lo que les puedo decir y que compartan alegrías este nuevo año.